Pero que mira como a tronera Delante el novio pa' que la vea Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría Porque yo soy reina, reina, reina de la modería ¿Cómo te singe? Chilipo, apu, apu You know this Chilipo, apu, apu Ah, chili, a 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 chili Let me turn it off Chilipo, apu, apu You Chilipo, apu, apu Ah, chili, a chili, a chili, a chili, a chili, a chili, a chili Pero bonito, 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 ay, bonito, bonito, eh Pero mentira, 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 ay, mentira, mentira, eh Pero bonito, 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 ay, bonito, bonito, eh Son, son, será, será, será Son, será, será, será Son, será, será, será Trailblaza And I wanted to hear you sing By yourself ¡Vamos! ¡Wow! ¿Tienes que veremos en la canción? ¡Sí! Yo te lo digo cantando Te lo digo bailando Te lo digo cantando Ay, la pena que estoy pasando Yo te lo sigo cantando, yo te lo sigo bailando Yo te lo sigo cantando, ay la pena que estoy pasando Son Cena, Cena, Cena Son Cena, Cena, Cena Toma, que toma, que toma Son Cena, Cena, Cena Son Cena, Cena, Cena Aquí es un nuevo año. 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 Aquí es un nuevo año.